yo bienvenidos al blog como podemos decir bueno este es el blog de despedida de años despedida del fucking 2020 ya son las vamos a enseñarle aquí para que usted vea que es cierto ya son las 11 y 28 en la capital bueno cerca de la capital de puerto rico ya pueden haber así que más claro que esto usted lo ve ahí no lo ve en serio 11 y 28 estamos aquí ya preparándonos para hacer lo que ya se ha convertido en el tradicional vídeo de despedida años donde subimos el drone para que usted vea todos los fuegos artificiales aquí en puerto rico pero antes que eso bien importante usted tiene una oportunidad más para cachar el blue lagoon hoodie en resistance company puntocom hasta cuando tenemos la preventa para que estamos matching en judicia domingo hasta el domingo cari que es la que ministra está fuera de control no sabe no sé que usted puede y entonces tenemos desde extra small hasta 3x hasta 3x large tiene esa oportunidad en la última oportunidad que tenemos darle para ya resistance company puntocom lo voy a dejar aquí y en el link en la que hay descripciones resistance company puntocom a tu pre tu pre venta lo ordena y tan pronto eso llegue te lo enviamos y usted va a tener su blue lagoon hoodie única oportunidad última oportunidad anyway aquí estamos viendo como siempre por primera vez time square vacío de verdad que es como que su regal no lo podemos creer y pues aquí estamos sentado en el balcón mira por ahí viene un avión llegando de gente que debe estar loca por pisar tierra para despedir el año por allá viene otro más este y aquí estamos viendo los fuegos artificiales en algunos 10 o 15 minutos más subimos a la azotea para ver los 360 ya tengo el drone ready aquí esta va a ser la nave que va a estar cogiendo todo ese pietaje vamos para allá arriba estamos tarde para subir cari son las 11 y 47 vamos para allá arriba entonces nosotros nos vamos a mantener aquí debajo y ahora hace un viento bien brutal o viste la verdad que hoy ha estado haciendo bueno desde hace como dos días verdad viento pero exagerado así que vamos a ver cómo puede no creo que haya problemas bueno pues esta es la que hay entonces nosotros vamos a estar aquí tratando de estar lo más protegido posible porque ya se han escuchado disparos y pues aquí por lo menos pues tenemos este área safe estamos a 5 minutos son las 11 y 55 mira ya cómo está todo esto por aquí encendido la verdad es que iba a empezar grabando para acá pero la gente del área metro son aburridos nos vamos mejor para esta área si yo creo que este año todo el mundo quiere hasta el que nunca explota nada este año quiere explotar algo pero ya se ve bonito si si está bien brutal no de verdad que esta vista para acá es brutal aquí en garden hill se gastaron la funda dime cari que hora es 5 5 5 minutos 5 minutos ya voy a ir despegando eso para que vaya aseteando yo que ¡Suscríbete! 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 Ya, bueno, pues no puedo comparar bien Y en Garlaus Hill gastaron, ¿sabes? Gastaron, llevando a todo Este corico de aquí, ¿verdad? Es más, ¡vamos más! Voy a salir de aquí un momentito Yo les voy a ser bien sincero Yo todavía no he visto el video Acabamos de llegar a la casa Yo le dije a Karim Me está que estuvo más mierda que el año pasado El año pasado ha sido el año top Nunca yo había visto tanta pirotecnia Este año yo pienso que estuvo medio mierdoso Y papi me escribió Que estuvo Papi me escribió que estuvo medio mierdoso El año pasado aquí no se podía ver De la cantidad de humo que había Pero Hay que tomar en cuenta que el viento que está haciendo La verdad es que se lleva Bueno las bengalas que tiraron iban así Iban de lado No sé si es el viento No sé si es realidad que no hubo tanta pirotecnia este año Pero Juzgue usted Usted vio el video del año pasado Si no lo ha visto lo voy a dejar aquí al final Y chequeé nuevamente este Entonces ahora vamos a despedir el año De New York Uff si Como todos los años Este año no pudimos ir por primera vez ¿En cuántos años? No sé En muchos años Empezamos a ir desde el 2011 En el 2011 fue la primera vez Y no hemos dejado de ir No Yo creo que hemos ido todos los años Todos los años Una parada Y el año pasado fuimos dos veces ¿no? Tú No yo fui tres veces Y tú fuiste dos yo creo Sí porque fuimos con Cuando fuimos a Disney Ajá Y después volvimos Ya hermano Que falta nos hace New York Maldita sea Pero esperemos que el año que viene Podamos ir Bueno El año que viene Esperemos que podamos Yo voy ahí Yo voy ahí Tenemos ya un viajecito por ahí Anyway gente Gracias hermano Felicidades Gracias por ver Como siempre Ustedes no saben lo agradecido que yo estoy Con todo el apoyo que nos han dado Dije que me iba a coger unas vacaciones He fallado Y no puedo dejar de grabar Así lamentablemente es mi vida Feliz ventas de nuevo Happy 2021